como como dice como dice que la verita tbc que la verita tbc que la verita tbc que la verita tbc que la verita hey que lo que mi gente gc tv en la casa representando que lo que ustedes dicen señores que da verita tbc que chevere que queda verita tbc chevere ángel dior soy fan de ángel dior a partir de este momento señores un joven talentoso muchos tonos de voz humilde sobre todo porque tiene seis millones de visitas en un medio ustedes lo ven todavía bajo perfil chill lo veo con la misma gorra en todos lados porque es parte de su imagen y veo críticas y no no ángel dior es una estrella y también lo utiliza por su nombre dior pronto lo veremos comprando ropas exclusivas en la dior la dior mandándole pinta y flow y vainas damas y caballeros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal más picante de youtube aka gc tv en la casa el día de hoy venimos con un contenido súper variado exquisito sobre el género urbano dominicano también hablaremos sobre puerto rico porque hay un caso yailín anuel anuel encontró a una joven que andaba buscando durante muchísimo tiempo y finalmente ha dado con ella que es la voz legendaria del movimiento puertorriqueño ya lo saben y de los samples así que damas y caballeros mucho contenido para el día de hoy déjenme decirles que dentro intro y vamos con la noticia señores esto se va a poner interesante vamos ya por cierto antes de que se me olvide mucha gente como que quiere que gc tv los salude saludos desde colombia para alonso ponce solano saludos a giovanni acevedo demasiado fuerte gc tv un saludo para jeremy un saludo para ciruris antonio un saludo para carlos méndez un saludo para dj miguel el último un saludo para frank de león el mejor manito sigue así que dios te bendiga me gusta mucho tu canal bien narra bien tu vídeo marleni estrella bendiciones para usted que dios le multiplique a cada bendición gc tv en la canción te causó mucha emoción vamos allá señores con el contenido tenemos aquí el día de hoy nada más para comenzar empezar a un bad bonnie arrogante no lo digo yo aunque salga por mi boca sino que lo dice un presentador dominicano leyenda una estrella michael miguel tuve una diferencia con él en el pasado porque yo era muy picante antes yo era muy picante y le mandaba un fuetazo a quien tenía que mandárselo pero le hemos bajado un poco escuchen esto ahora que tú mencionas que te faltan al respeto supe que una vez bad bonnie te mandó a bajar de una tarima si no 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 que me bajó más sino que no se hizo que lo presentaron si porque estos son engreídos son muchachos son engreídos diferente a a a dar y yankee que es un caballero pero qué pasó con bad bonnie que tú dices que no quiso que te presentarán no no es muy simple jubel que yo éramos los presentadores de un evento de la cervecería nacional dominicana presentadores animadores claro y cuando íbamos a presentar al distinguidísimo al excelso al perfecto a la mega estrella bad bonnie él dijo que él no aceptaba que lo presentara oye que buena plata de eso sí porque es un asunto es que la posmodernidad te hace que hace que crea estos miren les voy a decir algo lo que yo pienso que bad bonnie tiene razón bad bonnie no necesita presentación en un evento si la gente va a ver a bad bonnie es porque saben lo que van a ver y saben a quién van a ver y lo quieren ver no necesita una presentación además una presentación que para el gusto de muchos cantantes y muchas personas puede ser una presentación anticuada él es una persona que presenta súper bien es tremendo presentador pero le voy a dar más o menos una idea damas y caballeros sean todos bienvenidos esta noche del día de hoy tenemos aquí al excelentísimo leyendas de leyendas bad bonnie que ha pegado todos los álbumes no sé que el mejor de su época no sé que no sé cuándo ustedes saben una presentación así con todos ustedes bad bonnie como si fuese una presentación de la ww y entonces esas son presentaciones que se quedaron para lo tiempo de lo bachatero lo merenguero lo la gente para ya entonces bad bonnie no necesita ciertas presentaciones en sus conciertos además de que son unos cantantes que yo he visto muchísimas presentaciones de bad bonnie nunca he estado en una presencial he visto muchas de bad bonnie de daddy yankee de anuel de la he visto toditas de esa cantante tan grande y ellos se caracterizan por causar euforia por causar desespero al público ponen un temporizador hacen que el público espere un poquito más van como que abriéndole el micrófono al cantante para que vaya diciendo palabrita y que el público esté desesperado prendan todos los flashes y no necesitan presentación porque tienen el evento ya preparado ellos tienen una introducción en el concierto que ya de por sí es su presentación para presentarlo aunque si hay cantantes chiquiticos que si la gente no conoce pues se le presenta ustedes me entienden lo que le quiero decir comunicador dominicano los foques radio show a los foques le hice una pregunta a ozuna que por qué no se ha dado la colaboración con bad bonnie y éste responde de una manera sencilla escuchen porque ha dado la colaboración ozuna bad bonnie ozuna bad bonnie realmente qué sé yo creo que el tiempo compromiso ningún tiempo ningún compromiso ustedes tienen todo el tiempo del mundo para grabar pero le voy a decir ahora lo que yo pienso creo que no no tiene no tiene que pasar no tiene que pasar esa colaboración en sí para que que sé yo para que todo funcione para que cosas que no que no pasan y no pasan este yankee nunca grabó con teo bad bonnie qué número es ahora mismo para ti dentro de los números el número uno te soy sincero sabe porque nadie es mejor que nadie fue muy concreto dentro de los números bad bonnie es el número uno dentro de los números cuidao si quieres frontear con algo más el dios sabe que nosotros también somos competitivos como lo son los otros artistas no me voy a poner que yo solo solamente sino como somos todos los artistas tenemos un respeto en dentro de los números el número uno y cómo te sientes tú que sea de la misma isla que tú me siento cabrón yo me siento bien lo de bad bonnie ozuna no han necesitado colaborar a según mi entender una colaboración solos porque lo genuino no se cambia cuando algo sucede tan genuinamente de una forma tan orgánica y es tan exitoso yo creo que no hay que cambiarlo ellos colaboran cuando encuentran un remix bacano se invita a osuna porque tienen muchas canciones que son colaboraciones en las que salen juntos no tienen porque andar solo en una canción que a lo mejor no funciona como están acostumbrados y si te espero sola solita necesitas y hacemos todas las cosas que tú quieres osuna bad bonnie wisin almairi luyan y mambo king solita hace cuatro años 620 millones de views diles bad bonnie osuna farruco arcángel guiñengo 939 millones de views bad bonnie j balvin osuna hace cinco años soy peor remix 310 millones de views son varias las colaboraciones en las que se encuentran juntos que son éxitos también te boté si no me equivoco te boté te boté bad bonnie osuna nikki jam dar el nio garcía casper y es una canción que cuenta con dos mil 339 millones de visitas y lo mejor es punchline lo hicieron osuna y bad bonnie baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo te lo reciclo así que de mi vida muévete que si te lo meto para recordar un dvt y ahora sí es cierto de que bad bonnie se encuentra en un nivel un poco pa ya el día 3 de octubre se celebró el homenaje a kobe bryant en el que bad bonnie fue invitado le cantó una canción que se llama 6 anillos que es buenísima canción un homenaje a kobe bryant vanessa bryant la esposa de kobe le agradeció a bad bonnie por haberle dedicado esta canción bad bonnie gracias por regalarnos su canción de 6 anillos y gracias por invitarnos a tu concierto de anoche la pasamos muy bien me encantó ver mi pulsera de gg en tu muñeca durante tu concierto esto trajo una sonrisa a todos nuestros rostros gracias benito mamba cita mamba forever pero lo hay cantando ok y aquí van esa gozando hey señores ella está bien que se le fue kobe pero tampoco ya puede irse atrás ya tiene que seguir disfrutar su vida su vida claro tiene que continuar su vida su carrera sus hijos entonces anuel por otra parte creo y entiendo de que tiene cierta riña con bad bonnie de que no se están llevando muy bien yo siento anuel como que muy apartado del género siento anuel como en una esquina ustedes ven el niño ese es raro de la esquina que en cualquier momento se convierte en un genio algo o saca algo maravilloso que es talentoso pero que no se lo demuestra a nadie que es calladito y que tiene novia y que los padres lo van a recoger en un porche ese es anuel en el coro de la música pues anuel en un tiempo sacó un freestyle por decirlo así mostró unas letras de una canción que decía esto anuel bad bonnie y valvin son la trinidad de tito anuel bad bonnie y valvin son la trinidad de tito apúntale y quiero que escuchen la letra que él puso después cuando lo grabó en el estudio de grabación meses después escuchen anuel jonchín miñengo son la trinidad de tito tita mi jornario que la ropa no repite ay mi madre sacó a bad bonnie sacó a jay balvin anuel niejo y tito son la trinidad ay mi madre ay mi madre no sé qué pasó ahí porque él y bad bonnie hicieron muchas canciones juntas durísimas no sé qué habrá pasado sinceramente o a lo mejor fue que no le gustó la letra pero queda como ya había mostrado la letra pues ya era de sacarlo así pero bueno es lo que hay osuna por otra parte sigue dando entrevistas y le preguntan algo que en el álbum de los dioses que hizo con anuel doble a qué pasó porque ese álbum no obtuvo los resultados que ellos esperaban siempre yo tengo esta pregunta yo la he hecho también en los poscas del disco los dioses qué pasó con este disco porque la gente tiene como también hablando de hate un hate este disco fue fue lo que se esperaba en verdad el mejor disco de dos artistas juntos tan grande en la historia guau los compara compáralo y digo como tú quieras sabes no tiene número este no pero donde quiera que tú lo tienes en tu celular y aquí todo el mundo lo tiene en su celular y todo el mundo se sabe de la 1 a la 11 no es un disco que lo hicimos para marketing no es un disco que lo hicimos para atometernos en los top no lo hicimos para el del corazón para pr lo hicimos un disco que sabíamos que le iba a gustar a mí a nuestra gente de puerto rico real lo hicieran otra vez una persona dejó un comentario que dice y ese no fue el álbum que fue apagado por un bugatti el dúo más fuerte del género según veo ahí en los comentarios muchos mencionan que Bad Bunny y J Balvin con oasis Wisin y Yandel pueden hacer ciertas comparaciones mientras que por otro lado señores las cosas continúan a favor de Bad Bunny lo que quiero es mostrarles la diferencia que hay entre cómo está llevando su carrera Bad Bunny y Anuel y Ozuna prácticamente no como dúo porque no hacen todo junto ni siquiera se consideran dúo son cantantes independientes pero ellos se venden casi como el dúo más letal de la historia del género pues Cardi B asistió a un concierto de Bad Bunny y lo pone por el cielo le aumenta aún más el ego diciendo I was just at this stadium for the Super Bowl o sea yo estaba hace poco tiempo en este estadio por el Super Bowl no hace mucho tiempo y habían más personas en el concierto de Bad Bunny hoy que en el del Super Bowl eso es increíble en el Super Bowl estaba Jay-Z estaba Snoop Dogg estaban todo eso cantante grandísimo pero hay una gran diferencia hay una gran diferencia que debo resaltar también para que no me hagan de que ya lo hice y tú lo ignoras no 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 en el concierto de Bad Bunny las taquillas eran más baratas que para la Super Bowl en la Super Bowl iban público élite como si eso fuese un mundial de fútbol en el Super Bowl para comprar una taquilla de eso como si fuese un mundial de fútbol en Qatar en los de Bad Bunny pues las taquillas más baratas más personas tienen acceso a ir a disfrutar a ese concierto que a la Super Bowl hay la diferencia que mucha gente para la Super Bowl compra vuelos para ir de otros países para solo para asistir a eso hay una diferencia eso es un público leyenda pero aún así a nivel de cantidad de personas Cardi B entendió que Bad Bunny tenía más señores vamos a dejar este vídeo por aquí espero que me entiendo que ha estado bacano denle me gusta activen la campanita de la notificación y suscríbanse porque vamos para los 600 mil 600 mil sí claro que sí hasta la próxima mi gente que Dios lo bendiga bye bye y 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